Ahí estabas. José. 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 Estaba dormido. Ven acá, hijo. Hola, papá. Hola, pequeña. ¿Quieres decirme qué estabas haciendo ahí? Querido José, por poco me matas de un susto. ¿Qué hacías ahí? ¿Por qué te metiste en el horno? Porque debía esconderme. Ay, estábamos jugando a escondernos y no quería que me encontraran. Si lo desean, puedo volver otro día. No, no, no. Te agradecemos por haberlo traído. Y también te agradecemos por haberlo cuidado también. Eres muy amable. Ven, José, vamos a jugar. Anda, hijo, ve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!